¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos Leyenda Z. El día de hoy estoy muy emocionado. Sí, señor. Sí, sí, sí. Estoy muy emocionado. Porque es el día del plato, ¿no? Saludos a Ale. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Este... No, estoy emocionado porque voy a probar a mi equipo de Vegetta's Family. Ok, yo también. Con un bobo. Sí, 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 sí. El día de hoy les vamos a hacer el show que es del Vegetta Super Saiyan 4LR Strength. Correcto. Y, pues bueno, yo me llevo a Goku Strength, que es como bestie de este Vegetta. Me llevo al Magi Vegetta, que ya tengo mil veces repetido. Pero ayuda porque va a cambiar esferas, tiene buenos links, etcétera, etcétera. Me llevo al Vegetta Gratis LR, al Super Vegetta. Me llevo al Vegetta Evolution, que por fin tengo. ¡Uh! Con un camino abierto. Me llevo al otro Super Vegetta, que es el que pelea contra Cell, segunda forma. Correcto. Y, bueno, obviamente de amigo al otro Vegetta Super Saiyan 4 que encontré. Y es Rainbow. Mucha suerte, qué bueno, amigo. Bien por ti. Bueno, yo igual me llevo este, digo, lo que pueden ver es similar. Pero también me llevo a Trunks y a Vegetta de Galigon Family, supongo, que son supports. Es Father's Son Gallicon. Father's Son Gallicon. O Family Gallicon, le vamos a poner así en este canal. Family Gallicon. Father's Son Gallicon, o sea, es el Gallicon de padre e hijo. Sí, de familia, entonces. Padre e hijo. Family Gallicon. Este también me va a llevar el Super Saiyan Vegeta transformable, del líder de Pure Saiyan. Y también el Vegeta de... que le pegan a Bulma y... ¡Ah, no! El dolor, la calamidad y que hace counters. El Vegeta Rage. Sí, el mío tiene dos caminos, por si quieren saberlo. El otro está Rainbow. Vamos a ver cuál queda en rotación. Yo me voy a ir a un evento que es el de Goku transformable, o sea, es Agility. Por lo tanto, voy a traer desventaja, pero vamos a ver qué tan bien logra Vegeta partirle la madre a Goku. Ok. ¿Tú o qué te vas a meter, por cierto? Yo, el de Gohan, igual que el de Goku, exactamente el de... Ah, para que no vio el show que es de Goku al final de este video, les vamos a dejar el link a ese video. Correcto. Para que puedan verlo, y por eso preguntaba que... que a cuál se había metido, y por eso dijo que otra vez se metió el mismo. Porque en el otro video que ya hicimos, pues él se metió a ese. Yo me metí al de... al de Tech, al de Freezer Tech. ¡Uh! Mira nada más, qué belleza. Bueno, recuerden una de las cosas con este Vegeta particularmente. Este, tiene los mismos links que el LR Goku Super Saiyan 4, pero este Vegeta tiene un link llamado Saiyan Sprite, que da 15% más de ataque a la unidad. Entonces, busquen que también sus unidades fuera de rotación tengan ese link. Aparte, una de las cosas con este Vegeta es tanquear increíblemente bien. La verdad es una excelente, excelente unidad. Pero, una de las desventajas es que no empieza con el daño completo. Va constantemente haciendo su pasivo de daño. Va a tanquear de poca madre, eso sí. Pero, no va a atacar a full siempre. Entonces, con 4 turnos que pasen, ya lo van a tener full. 4 turnos de la carta en rotación, pues. No 4 turnos, 1, 2, 3, 4, ¿no? Este, pero su pasivo va a aumentar muy, muy, muy cañón. Y seguramente va a ser mucho más fuerte, si tiene todos los links, que Goku Super Saiyan 4. Sí, así es. Yo aquí voy a hacer algo un poco extraño. Porque voy a mandar a Goku... ¡Tachín! Buena derrotación. O sea, más o menos sí. Pero es para que se junte con mi... Con mi Vegeta. No, Vegeta, no lo mates. Hay que hacer pasivo. No lo mates. Puta madre. ¿Ya? ¿Así de plano? ¡Tah, madre! ¡Tah, madre! Este Vegeta que tengo aquí, que seguramente ya le salió varias veces, que es el Vegeta que va así volando y luego se transforma en este Vegeta. Super Saiyan Vegeta o Super Vegeta. No recuerdo cómo le pusieron. El Gran Vegeta. ¡El ataque del Super Vegeta! Es horrible ese doblaje. En español hay pocos doblajes feos y ese es uno de esos. Justo, justo me encanta lo que acaba de decir. En español hay pocos doblajes feos. Y sí, ese es uno muy malo, la neta. ¡Pésimo! ¡El ataque del Gran Super Vegeta! Es como, merga, güey. O sea, como que no tuviera... ¿Qué no se les ocurrió otra cosa? Porque en el Gran Big Bang y ya, ¿no? O sea... Sí, es como... Ok. Sí, no chole, güey. ¡Verga! ¡Verga! Se está echando por adicional y tenga ventaja. Neta, se están mamando. Eso es lo que están haciendo mis unidades. Showcase ni más. Yo aquí no me... Yo no traigo ventaja de nada. De hecho, no traigo un solo tech. Que también se pudieron haber llevado... Hay varios Vegetas tech. Por ahí hay varios Trunks tech. Por ahí hay un Charizard que acaba de sonar. Eso no, güey. No es mi culpa. Ahí viene Vegetta. A ver. ¡Pau, pau, pau, puto! ¿Cómo lo va a acomodar el campo? Ve nada más eso. Supongo que así... Va a bajar... Sí, súper ataque. Ni siquiera el Ultra. 300 mil. Y eso que está en... Desventaja. En desventaja. No, bueno. Y acá el mío... Mi Vegetta decidió hacer adicional... Cuando le dije que no. ¡Hasta madre! Vamos a ver su Active Skill. Porque me encanta. Y baja la mente. Ese perfil... Se me hace una joya. Y lo que dice... Lo que dice es como... ¡Oh, awesome! Pero esa parte no me gusta. Y eso no me gusta. Esa parte final... Si te digo que está como... Como... Sloppy ese... Esa última animación. ¡Wakala! ¡Wakala, qué asco! ¡Mira! Mi Vegetta se acaba de transformar. Y viene otra vez con otro Active Skill. Y ya va con el Goku. ¡Wakala! Esto va a estar muy cerdo. A ver, muchachos. Voy a hacer yo mi Active Skill con support. Y... Está Rainbow West también. Este... Tiene 60% de ataque ya hecho en pasivo. Entonces... A ver qué tal pega. Con ventaja y todo. A ver, a ver. Y bueno, casi se lo... Pulveriza. Le bajó casi todas las barras. ¿Neta? Sí. ¿Así de plano? Pero... Pues ni pedo. Y vamos a ver, pues... El Super. En 60% para el tope de Super. Entonces vamos a ver qué. ¿Cuánto hace para que vean que es una excelente, excelente unidad? O... Puede matarlo con Counter. Porque... ¿Por qué no, güey? Porque... El Counter de Vegeta me gusta más. Que cualquiera de Goku. Y cualquiera de Gogeta todo. Me gusta más esto. ¿Sí? Sin duda alguna. Pero bueno, ya vieron más o menos la fuerza de esta bestia. 2.7 millones. Está súper, súper bien. Este... Y pues sí, muchachos. Yo aquí sí. ¿Sí? Se aventó... No. Mira, el mío no quiso aventarse Counter. ¿Qué pedo, güey? Pero mira, 27 mil. Con desventaja de tipo. No, tanquea súper bien. Toda la verdad es una por cada unidad. Acá el nene. El nene. Aventándose. Pues ya, lo mato. No lo mato. Me falta uno más. Ok. Uy, veamos. A ver. A ver, a ver, a ver. Hmm. 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 Creo que va a ser así. Ajá. Ok. Hmm. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Las de intelecto. Sí, sí, no. Sí, pero también tengo de acá. O sea, te tienes que hacer lo mismo. ¡No! No, hizo Counter. No te preocupes. ¿Qué tal? Sí está bien chido. La neta. La patadota en la jeta. Trabolas, güey. Sí, es la patada. El otro es como, ay, sí, el golpe, el golpe. Y es como, ay. El de Gogeta me gusta bastante también. No, a mí no. Porque es como. O sea, es tan melos que no viste los golpes, güey. No los viste, güey. A mí te fueron. No, no me gustan nada. Es que tu pie es tan bajo que no alcanzas a ver todos los golpes que da. No, no, no. Pero está bien chido. Porque justamente en el anime, en GTA, cuando llega Omega es como, pa, ah, no mames. ¿Qué no viste los siete golpes que te di? A chingar siete. O sea, lo haré más lento. Y es como, oh, güey, este güey es muy poderoso. Lo cual es una joya y me encanta eso. A ver. Las de intelecto sí te están de poca madre, ¿no? Hace ratito. Las de intelecto también, mi hijo. A ver. Ya, este debe ser el último turno, ¿no? Sí, porque aparte este güey también tan guía chido. Un millón cuatrocientos, súper bien. Es una excelente unidad, esa carta. Con dos caminos se vuelve una mamada. Sí. La verdad. ¿Qué piensan del nuevo pícoro si no lo han visto? Va a venir un pícoro Dokkan Fest. De este, en Japón. La neta, está poca madre la animación. Para mí sí es una de las... Por fin. O sea, yo creo... Por fin de un pícoro que vale la pena. La segunda o la tercera mejor animación para mí. ¿Tanto así? Está increíble la animación, güey. O sea, es de verga, güey. Sí se esforzaron. Pero bueno. Muy bien, chicos. Nos vamos a regalar un video después. Con esa animación solamente. Así va a ser un videíto extra que va a salir. Y van a ver esa animación para quienes quieran verla. Y pues estos fueron los show que es de reggaeton. Correcto, esperemos que les haya gustado cualquier duda, comentario o sugerencia. Pueden metérsela por... No, no es cierto. Pueden comentarlo en la sección de comentarios. Allá abajo. También suscríbanse, denle like y compartan, muchachos. Por favor. Sí, no dejan de seguirnos en redes sociales. Estamos posteando constantemente en Instagram. Sí, sí, sí. Facebook casi no lo usamos. Pero en Instagram sí. Correcto. Y bueno, muchachos. Como siempre, lo que no hemos hecho nosotros últimamente, pero deberíamos de hacer, es... Ahogar en piedras. Adiós. Ahogar en piedras. ¡Gracias!